¡Cumpleaños feliz! ¡Hola, qué tal amigos! ¡Hola Papilo! ¿Qué buenas? Hoy es sábado, ¿qué hora es? Papilo, ya van a ser las 11, apúrate. Son las 11 de la mañana, ¿y a dónde vamos? Al juego. Sí, tenemos una misión y vamos a ver el juego. Rápido. Pero nosotros sí lleguemos a tiempo. No, a tiempo no vamos a llegar, vamos a llegar un poco tarde porque vamos a ir a un sitio especial a ver el juego. Ay, sí. Pero resulta que, o sea, todo el mundo está vestido con la blanquirroja. Allá todo el mundo hoy, ¿ya? Incluyéndote Papilo. Todo el mundo está uniformado. Sí, es increíble. Bueno, nos vemos, vamos apurados. Vamos a llegar después. ¡Chao! Hola, Marila. Hola Papila. ¿Dónde estamos? Al fin llegamos. Sí. Estoy impresionada, porque hay un sitio de agentes. O sea, nunca había visto a tanta gente concentrada en un solo lugar. Sí, estamos en la Plaza de Armas. ¡Guau! Esperando el partido. Esperen que ver la gran pantalla que hay, solamente por haber un partido. Vamos, vamos a mostrar. No se va a ver desde acá. Hay demasiada gente, amor. Hay demasiada gente, de verdad. Sí, hay muchas personas, de verdad. Qué genial. Estamos con el medio tiempo, llegamos justito. Sí. Bueno, porque queríamos ver aunque sea la segunda parte. Así es. Por allá al fondo se ven las pantallas. Por allá se ven las pantallas. ¡Oh, Dios! Vamos a esperar que comience. Así es. Bueno, nos vemos. ¡Chao! Hola, Marila. Hola Papila. Mira, ya está. No se ve, está muy lejos. Se ven las tres pantallas allá. Lo que pasa es que nos da miedo acercarnos por el bebé, pues. Por el bebé, pues. Pero yo creo que esto se puede hacer una aventura por allá, Papila. Sí, vamos a ver, vamos a ver. ¡Chao! ¡Chao! No. No. Amor Maila casi gol. Una Obra casi. ¿Viste maila casi? Sí, la Obra ya estaba con los pelos de punta. Está verdad. Ya casi, casi ya casi. Ya casi, ya que no sé, conté la segunda tercera vez que ya casi. Ya, yo sé que a punto en algún momento de esto vamos a meter gol Tienen que meter gol pero no por el lío Porque no, ya se pasea un testa ya, me vuelve loca No, no, ya Gol de Dinamarca Gol de Dinamarca Ay no Gol de Dinamarca Ay no Horrible Qué malo mamila No No, 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 no Me despiraron ahí papito Ay Ay no No, no No, no No, casi No pego el amor Casi 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 Ay no, tienen que estar acá por amor a Dios Pero es que mira, o sea, cuando se acercan a la portería los de Dinamarca Casi 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 ¡Estamos en vivo! Y por aquí está nuestro bebé. Está durmiendo el bebé. El bebé está dormido. ¡Dormido! ¡Hola, video! ¡Hola, Mamila! ¡Hola, Papilo! ¡Bien! Bueno... ¡Ay, qué tristeza, Papilo! Perdimos el Papilo. Sí, Mamila. Pero bueno, no importa, es el primer vestido. ¡Qué lamentable! Así que todavía hay oportunidad. ¡Soy Esperanza! ¡Vamos a tener esperanza después! ¡Vamos a calmarnos! ¡Sí! ¡Vamos a calmarnos! ¡Mira, ya la gente se empezó a vivir! ¡Sí, ya la gente se fue! ¡Ya quedó! ¡Sí, ya todo el mundo está triste! ¡Ya pagaron todo! ¡Ya pagaron todo! Mamila, supongo que si Perú hubiese ganado, todavía estuviera la fiesta acá. ¡Uy, la Roma que estuviera aquí! ¡Dios! ¡Sí! ¡Pero qué triste! Yo quería que ganara Perú y eso que... ¡Wow! O sea, atacaron muchas veces, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, amigos. Y hoy está haciendo un día super gris y super frío, ¿viste? Sí, Karim. Demasiado. No, todo gris, todo gris. Pero bueno. Tenemos esperanza, Papilo. Así es, Mamila. ¡Qué malo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Mamila, ¿tú crees? ¿Qué dices? ¡Sí, se puede, Papilo! ¡Sí, se puede! ¡Ay, mira! ¡Mira la mano! ¡Bravo! 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 ¡Ay, mi Pamila Gamosita! Les cuento que ahorita entrevistaron al Papilo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, Papilo? ¿Cómo te fue la entrevista? ¡Bien, bien, X! ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¿Te entrevistaron, Papilo? ¿No sabías qué decir? ¿Estabas nervioso? No, no estaba nervioso. No estaba nervioso, Mamila. Así que, por favor. Yo creo que sí, se puso nervioso. No sabía qué decir. Oyeron, les cuento. Pero bueno, no sabemos dónde va a salir la entrevista. Así que, si la ven por ahí, por favor, repostéen. Pero bueno, no, todos se fueron tristes. Miren, hay mucha gente que está ahí feliz. ¿No, Papilo? ¡Sí, es, Mamila! ¡Sí, se puede! Hasta te pusieron a hacer barra, Papilo. ¿Cómo hiciste la barra? Así. Hola, Papilo. Hola, Mamila. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, hoy es Domingo del Día del Padre. Sí, es. Y hoy vamos a celebrar tu día. ¿Verdad, Isla? Vamos a celebrar tu día. Y estamos en uno de los lugares que más nos gustan por... ¿Qué es, Papilo? Porque cocina muy rico. No, pero es lo que vamos a comer. Costillas barbecue. Eso era lo que Papilo quería. Y chau, fa, chau. Uy, sí, aquí está, el Papilo ya lo mostró. Estamos esperando nomás las costillas. Está rico. Isaac está ahí, bueno, inspirado con el Papilo. Le vas a poner unos peces. Ya quiere ver. Quiere ver los peces. Pero imagínate ahora para comer. ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¡Ay, Dios! Este niño, como te hizo padre a Papilo. Este niño. Mira los peces, Isaac. Mira los peces. Te gustan los peces, ¿verdad, amor? Te gustan. ¡Guau! Todo es guau. El Papilo es mucho sabre este. Porque ya son casi las 4 de la tarde. Y resulta que hoy vagueamos. El Papilo se paró súper tarde. Yo también. Ay, no, de verdad que le hemos vagueado todo el día. Y tengo mucha, mucha hambre y el arroz está muy bueno. Miren, miren lo que nos llegó. Y el Papilo repartiendo. Porque Papilo, el que reparte y reparte. Le toca la mejor parte. Miren estas costillas. Miren. Vamos a mirar por acá. Papilo, qué rico se ve esto. Muy rico. ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! Por acá vamos a dejarlo. Siento que va a ser un desastre. ¡Ah! No sé. No. Mira, esto está aquí. Nada de desastre. Nada de desastre, ¿seguro? No, nada de desastre. Mosca, pues. Mosca. ¡Oh, Dios mío! Esto es demasiado... Se ve demasiado rico todo esto. El arroz está demasiado exquisito. Entonces aquí, esto. ¡Ay, Dios mío! Y lo otro, guau. Y esto es inmenso. ¡Uy, sí! Miren, miren esto. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué bien! Papas. A mí la que más me gustan las papas. Y a Issa también. También. Ya, pero ya, pues no te vas a dejar tú a ti. ¿Qué es? ¡Uy, Papilo! ¡Listo! Ahora sí. ¿Quieres instaladitas? ¡Sí! Pero si quieres las dejas ahí, de ahí vamos agarrando. Sí. Sí. Está bien. ¡Oh! Papilo, instálate. Siéntate a comerte tu platona. Uy, qué rico se ve, ¿oye? Gomocitos, los invito a descargar el nuevo juego de la familia Gomocita totalmente gratis para tu teléfono Android. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!